Los vecinos están cansados porque todas las noches en un quinto piso, en una azotea, funciona una discoteca que inicialmente averiguamos que tenía permiso de restaurante, nada más. Los vecinos están cansados. Señor Juan, usted nos contactó. Coméntenos, ¿cuáles son las molestias que sufren? La repercusión lacústica que tiene hacia los vecinos nos incomoda porque somos adultos mayores, lo que estamos presentes, vivimos y la queja es permanente. Martes a domingo es constante la bullas y no se arriba más grita. Prácticamente todos los días ahí está la bullas. No se dejan dormir. Mujeres, más se embullan las mujeres y los hombres arriba gritando. Siempre ha habido o siempre se ha... Este, Frank, siempre es que se ha dado que esta discoteca exista o recién la han puesto. ¿Conocen al dueño de esta casa ellos? Más de tres meses y medio. Vivimos en esta constante bulla constar. Dueño. No lo conocemos al dueño nunca. No, no, no lo conocemos. ¿Quién? Ya, pero justamente, Frank, para conocer un poco más de lo que denuncian los vecinos, señores, en una azotea, el quinto piso, en una discoteca, así como lo escucha, de la propiedad del vecino de la persona que denuncia. Pero vamos a escuchar cómo es que todos los días, todos los días, hay tremenda bulla. Qué horrible vivir así, ¿no? Escúchelo, adelante. Noche, funciona en la discoteca, en la azotea de... Y esta es el volumen. Sí, con la munilla. Viernes, sábado y domingo funcionan, no es posible esto. El vecino ha grabado cómo hay tremendo bullón. El señor José Vega, vecino de este local, un quinto piso como azotea. Quiero saber si en mi azotea también puedo poner una discoteca, ¿no? Porque si este vecino tiene una azotea, ha armado luces psicodélicas, música, parlantes, hasta nombre tiene, escúchelo bien, hasta nombre tiene este local, en el quinto piso de una azotea, así, en una azotea como lo escucha, imagínese usted, frangas y lazo, esté en vivo y en directo. Miren la gente, cómo es que ha reportado... Con un sistema también bastante peculiar, capturan a los clientes por redes sociales, es como un club privado y es por eso que también ha afectado a que la autoridad pueda poner orden. Señora, usted tiene un hijo que no puede estudiar. No puede estudiar, es universitario, lamentablemente no puede estudiar por la bulla, no es justo. Este sitio se llama Lunavar, estoy en lo correcto. Fran, ¿se llama Lunavar? Los escándalos, creo que es un mal... Lunavar, Lunavar se llama. Es un mal ejemplo, de verdad, para la cuadra, para las familias, es un muy mal ejemplo. Y por eso también los vecinos han estado llegando, por aquí también algunos. Y la municipalidad de Comas ha llegado nuevamente, porque nos indica que el sábado anterior habían llegado para clausurar este local y están los representantes ya acomodándose en este instante, Leidy. Vamos a conversar, por supuesto, con el subgerente del área encargada de esta especialidad, señor Mata. Bienvenido, coméntenos un poco, ¿qué acciones se han estado tomando en el local Lunavar? ¿Cómo está? Buenos días o buenas tardes. Nosotros, siguiendo la política de nuestro alcalde, Ulises Villegas Rojas, estamos permanentemente, no solamente en este local, sino en los muchos que existen en la jurisdicción de Comas con la finalidad de controlar y vigilar permanentemente que se vea una convivencia sana entre los establecimientos y la comunidad en general. Y eso es permanente, ahora fortalece. Diferente, disculpe la molestia, ¿cómo están en el nivel de licencias? ¿Cuántas veces se han clausurado? Bueno, la licencia que posee este local es de restaurante. Entonces, ante las situaciones, las quejas y algunas intervenciones que se han llevado a cabo, como la última llevó a cabo el día 11 de agosto, a las 0, 1 y 50 del día, de la marionada, se procedió a la clausura de este local. ¡Ah, lo han clausurado! ...permanentemente, los servicios de amanecida, tratando de controlar. Este local tiene licencia hasta las 10 de la noche, ¿no? Hay sujetos que, a pesar de que la autoridad ha clausurado, siguen, continúan. Utilizan de repente la situación de la misma infraestructura, ¿no? Que funciona en un quinto piso, a ver, ponchame la fachada. Tenemos que emplear una estrategia para poder llegar al quinto piso donde funciona este establecimiento y causa esta situación. Aquí están las demás empresas, ¿no? Porque vemos que hay otros negocios. ¿Cómo funciona? ¡Exacto! Hay un negocio abajo de esta sotea. Justamente para no generar alguna situación de ningún conflicto con las otras instituciones comerciales, es que se trata de ver la mejor forma de llegar y no generar algún problema que puede acarrear. Bueno, también, como lo dice, contar o cortarle su proceso económico a estas organizaciones. Ahora, subgerente, ¿qué se va a hacer? Se va a poner una patrulla aquí para que haga guardia. ¿Quiénes ingresan? ¿Quiénes son estas personas? Los dueños que den la cara, por fin, que hemos estado tratando de tocar, si no se pueden acercar la cámara. Tocamos y tocamos por aquí, pero nadie nos atiende. Tocamos, el intercomunicador nos sirve, la puerta, solamente unas cámaras. Hay inversión económica en este negocio, obviamente, y por eso es de que la autoridad se ha acercado, la autoridad de Comas, para poder poner en orden, por fin, pero estas personas esquivan de alguna manera. Sigue funcionando, nos indican, hasta el día de ayer ha estado funcionando. ¿Qué se va a hacer hoy? Bueno, efectivamente, nosotros ya estamos tomando las estrategias correspondientes con la experiencia de seguridad ciudadana y serenazgo a fin de establecer un punto de control móvil en este lugar, ¿no?, que va a estar permanentemente tratando de evitar que se produzcan estos hechos y de hacerlo, la intervención será de inmediata, vuelvo a repetir, tratando de buscar... Y la orden de quitar el letrero, Frank, ¿cuándo van a quitar ese letrero? El municipio tiene que retirar el letrero que está en el último piso, en el quinto piso. ¿Lo van a hacer? ¿Lo pueden hacer? Ahí está. Entonces, si se podría retirar ese letrero de Lunavar, ¿qué acciones se podrían tomar para llegar a ese rumbo? Hoy día estamos en el proceso correspondiente en el área de licencias, para de una u otra forma ya, de repente, llegar a una clausura definitiva, ¿no?, toda vez que afecta, pues, a la comunidad de este entorno. Claro, además, una azotea puede ser una discoteca, la pregunta es también, ¿no? Tengo que agregar para hacerle la consulta respectiva. Así es, así es. Una situación de ruido constante, más de 60 decibeles, el lugar es descubierto, puya por todos lados, ha habido personas con problemas en los oídos, que están cansados, la irritabilidad. Aquí los vecinos se han estado juntando muchísimo más. Que abren, que abren, que nos cuente. ¿Qué es lo que escucha? Peleas, fisuras, botellas rotas. Usted se ha quejado muchas veces para que venga la municipalidad. Referido a que ha hecho un tal día de aplicación en la vía pública, ¿sí? Hace dos años, inclusive salió de la resolución, que os cierre, que no funcionen, no hace caso. Se cierran un rato y luego lo abren nuevamente. Lo cierran y lo abren nuevamente. Eso es lo que está pasando. ¿Han llevado algunos vecinos también por aquí? Maestro, buenas. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Sobre el local, los ruidos permanentes que se dan en la zona. No es el único local que ha tenido este permiso. Hay otros locales también que funcionan. ¿Cómo es vivir en el pleno, rodeado de tanto ruido? Mira, lo que pasa, señor, y yo recién me entero. Yo vivo acá a la espalda, parque de emancipación, pero realmente es la primera vez que yo me entero. Sé que era ferrería, pero no sabía que también había reuniones sociales, bailes, no. Tan minuciosamente se esconden. Nadie puede imaginarse que en una azotea van a tener una discoteca funcionando, de verdad. Hay una persona de 90 años que es medicada, que vive al costado de esta discoteca, de este club. 95 años. ¿Entiendes? ¿Cómo está? Bien. Coméntenos, ¿cómo es los ruidos? ¿Cómo es vivir con los ruidos? Hace mucha bulla de... No, no deja dormir. No duerme toda la noche, está caminando toda la noche. ¡Claro! Tiene que ponerle audífonos para que pueda dormir. ¡Qué conciencia, ¿no? ¿Cómo hacen? No, ya está, ya pues, como también es una persona, ya se la pasa caminando, nada más. Prácticamente le está afectando la salud de esta persona de 95 años. Es lamentable. Aquí al costado nada más viven, el ruido es constante, las vibraciones de los vidrios, un accidente que podría ocasionarse, no es la primera. Además, ¿cómo tendrían una discoteca en una azotea? Sin que Defensa Civil lo haya permitido, sin que esté adecuado para cualquier tipo de emergencia de algún incendio, ¿cómo puedes tener una discoteca en una azotea sin el permiso y licencia del municipio? Hago un llamado al dueño de esta propiedad, a quien ha ejecutado esta discoteca, para que dé su versión del caso, cuente su verdad, o si en caso estamos cerrados, que el municipio nos haya dicho que lo han clausurado, porque hasta ayer ha funcionado, según lo que denuncia a los vecinos, Fran, hasta ayer. Así es, ¿usted habla castellano o blanquecho? Hola, ¿cómo estás, Ramo? Y Matamunanki, ¿cómo te llamas? Ustedes son vecinas de esta zona, nos indican los constantes ruidos de esta discoteca, ¿qué opinan? ¿Cómo? Los ruidos de la discoteca que afectan a los vecinos, ¿usted vive al costado? Sí, siempre, no me dejan dormir, ahora un poco más, mal salud, no me dejan, hay veces despierto, manezco yo, pero a quién voy a decir, siempre vienen serenazgos, pero no sé, la dueña será, yo también tengo miedo, hay veces, hay todos los venidos que trabajan. Gracias, la opinión de los vecinos. Siempre viene serenazgos, dice, y nada hace. Ahora, pues, ahí está serenazgos ahorita. Todos los días peleamos con las vecinas porque las vecinas de atrás son bien limpiecitas y entusiasmados. Se entusiasman toditos. Coma es una situación de peligro, en realidad. Dígame. Ahora, cuando nos mira, en la mañana vino la dueña y nos mira, y ahora cualquier cosa puede pasar por él nomás. Tienen tiempo, tienen temor, en realidad, de las personas, los dueños. Entonces, muchos vecinos también han mencionado detrás de cámaras, pero en cámaras tienen el temor de hablar, de quejarse por los dueños, que aparentemente serían, pues, personas violentas. Ok, Frank, quédate ahí y te voy a invitar. Los vecinos llegando, en realidad, están cansados y hemos descubierto más testimonios, que no es solamente aquí, sino alrededor también llegan los sonidos bastante fuertes. De vecinos, usted me indicaba que no solamente son los vecinos de aledaño, son más lejanos. Cuadran, ¿no? Es una bulla diaria intensa por la noche, de lunes a domingo. Y acá los carros que se cuadran. ¿Cuánta cantidad de personas usted suele ver por la noche? En este lado, vivo alrededor, pero alrededor escucho el ruido. Ajá. ¿Qué es lo que debe ser exactamente? Ha llegado la policía, Frank, me dice, producción, hay movimiento, esto se está descontrolando en cualquier momento, porque llegó policía, serenazgo, municipio, y están saliendo más vecinos, Frank, cuéntanos. Pues, recibir esas quejas, esas quejas que hacen los vecinos a diario, a través de nuestras pantallas también, lo están haciendo ahora directamente al personal de la municipalidad, que pueda tomar nota. Vecino. ¿Cómo comportar este ruido? ¿Cómo ustedes se adaptan? ¿Qué es lo que tiene que hacerse? Porque las personas que hacen estas fiestas, no hacen caso. Sí, hay muchos comentarios en el vecino. Yo no vivo acá, pero yo trabajo, lo voy a sacar. ¿Dónde está, maestro? Bueno, yo en sí vivo a la espalda, y a veces hemos tenido un problema con un sonido que es de su detección de alarma cuando el incendio equivoco, que se activó y no dejaba dormir varios días. Está prendido y nadie lo apaga. ¡Uy, Dios mío! Dejan ahí el local abandonado solamente cuando vienen a trabajar, sacar plata y luego lo dejan. Los lunes creo que no trabajan, creo que fue un domingo, y ese bien regalaron el martes. Entonces, una vecina tuvo que llamarlos y les dijo para que lo apagaran, y recién ahí vinieron a apagarlo. Pero en sí, dos días no dejaban dormir. Por favor. Dos días que no dejaban dormir, eso es lo que nos indican. Señora, buenas, acérquese, por favor. ¿Cuál es la problemática principal aquí en cuanto al ruido? ¿Usted dónde vive? Vivo al costado. Sí, porque ni siquiera no nos dejan dormir, porque yo tengo a mi papá, mi mamá son 92 años, y no, porque duermen en el tercer piso. ¿Hace cuánto escucha estos ruidos? Ya casi cuatro meses ya que está así. ¿Varios meses donde ya está? Varios meses ya. ¿Venía y veía el personal de la municipalidad, pero estos se zurraban en la autoridad? Sí, solo que está cerrado el día lunes nada más, pero ya de ahí, lunes a sábado ya todos los días. Porque yo, yo me reclamo, es por mi papá y por mi mamá, porque ellos duermen arriba y no dejan dormir. Imagínense, pues, descansar en su casa. Todos acá están cuadrados y tenemos miedo. Eso es otro problema. Niños. Exacto. Corremos en riesgo. No solo la bulla, Fran, el estacionamiento, los carros, el desorden público que ya se evidencia con esta denuncia. Imagínense usted, señora, tener al vecino que tiene su propiedad y que en el quinto piso, en la azotea, tenga una discoteca. ¿Qué haría usted? A ver, ¿qué pasa? No se puede dormir tranquilo. Ojalá que con la ayuda, el apoyo de Canal 5, fiscalización, la policía y todos los integrantes de Serenazgo que han venido, agradecerles y que ojalá pare esta bulla que afecta a todo el vecindario, estudiantes, adultos mayores. ¿Hasta qué no funciona? 12, 1 de la mañana, día sábado, viernes, sábado, hasta 4 de la mañana y que es insoportable. Obviamente. El temor de represalias por estas personas porque uno se queja y a veces uno se molesta encima. Por supuesto, pero el temor hay que quitarlo denunciando porque si no denunciamos... ¿Qué piensa que van a poner un Serenazgo? Dice mañana, tarde y noche, la puerta local. ¿Ustedes los vecinos han buscado al dueño del local para decirle la situación? No lo conocemos, no... ¿No saben quién es, pues, dice? Nunca he tenido contacto con nosotros, ni sé quién será, le dice que es una mujer la dueña, pero no... porque viene con un auto y se mete y no tiene contacto. Y ahora que van a poner Serenazgo, Flan, ahora que van a poner Serenazgo, ¿qué piensa? Dice que van a poner un patrullero mañana, tarde y noche. ¿Qué es que van a poner un Serenazgo permanente? Eso es. Muchas gracias, agradecerle, como le digo, a Fiscalización, a Serenazgo, todo el personal que da el apoyo con usted. Si no nos quejamos, nos quedamos con brazos cruzados, ¿de qué vale? Frank, puedes caminar y rodear la zona y nos indican cuántas casas están al costado de este local o de este predio, que son familias, porque los que están al costado de este local son casas familiares. Así es, adultos mayores, en realidad, los que viven al costado, aquí más de tres, al otro costado más de tres adultos mayores. Por aquí funciona un taller que arreglan bicicletas, pero básicamente adultos, adultos mayores son los que viven alrededor, los que sufren. Y hay un montón de vidrio, ¿ah? Exacto, exacto, Frank, pero ahora los vecinos también te han comentado que dentro de este punto no solo es la bulla que emana del quinto piso, una azotea que han hecho a discoteca, aparentemente y presuntamente irregularmente, pero también es que utilizan la calle como estacionamiento, carros a montones, Frank. Se meten acá, se llenan allá, todo ese espacio lo llenan y no pueden transitar a veces los carros. Transitable, un club privado, en eso se ha convertido, en la urbanización San Agustín, por eso es de que la intervención de la autoridad es más importante que nunca. Van llegando algunos otros vecinos, vamos a tratar de conversar. Finalmente, señora, ¿qué espera? ¿Que sea permanente la presencia del sereno? Que sea permanente, porque no es justo que vivamos así, por favor. Es un pedido especial, yo tengo un nieto que es de la UNED, no es justo que se amanezca así, no puede dormir, y da miedo, ¿sabes Dios qué clase de gente vendrán acá, sinceramente? De otro sitio vienen a invadir nuestra tranquilidad, nuestra privacidad, tenemos ese derecho. Que voy a dormir con las azoteas, mi vecino, si no hay contesta, no voy a dormir nada. Agradecemos que hayan tenido la presencia hoy día, por fin, por Canal 5, muy agradecido. ¿Ustedes llamaban insistentemente y no los hacían caso? No, insistentemente se llama, incluso ya no nos contestaban ya, como quien dice, no, estos llaman, llaman como idiotas, que no es así, pues. Pero no les han comprometido, van a quedarse acá 24 horas. Ojalá, ojalá, Dios quiera, porque es justo, estamos pidiendo solamente justicia, lo justo, como cualquier ser humano. Necesita su tranquilidad, por favor. Y esto, pues, no es para discoteca, es una avenida donde vivimos acá, personas tranquilas, gente de, somos adultos, la mayoría. Bastante sospechoso que haya funcionado durante tanto tiempo. Exacto. Y con clausura, Fran, con clausura todavía, que nos ha contado el mismo sugerente Mata. Esa es la opinión de los ciudadanos aquí, en un lugar bastante, pues, concurrido, en la avenida Universitaria. Conozco exactamente el lugar donde se encuentra este sitio, esta azotea, que, claro, uno ve y aparentemente dice, no, pero la azotea no puede ser discoteca. De repente es todo el local que está lleno de pachada de vidrio. Pero no te imaginas que arriba, en el último piso, habría una discoteca. Así como lo escucha, que el serenazgo ha llegado del municipio y ya lo habrían clausurado. Y ahora, señores, lo han vuelto, han vuelto a vigilarlo y van a dar permanentemente, señores, vigilancia con un patrullero y un carro de serenazgo. Ya llegó el municipio, van a quedarse ahí, dice, todo el día, para que no puedan abrir el local. Hasta ayer, Frank, no han abierto hasta las 4 de la mañana. Que nos cuente la señora si también han visto ingresar menores de edad a este local, porque ya sería otro tema que agrava la situación, Frank. En redes sociales, si quieres contactarlos, te dan un número de WhatsApp, pero cuando pides información te lo niegan. Nada más hacen una cita con una reservación, las personas llegan de noche e ingresan. En redes sociales, es increíble cómo captan a sus clientes. O sea, la metodología, Frank, ellos... Ahora, tienen más de 3 mil seguidores en Facebook, tienen Instagram, tienen TikTok. Luna Bar, bastante conocido por la zona norte para diversión nocturna. ¿Qué podrá haber dentro? Hay que investigar todavía mucho por parte de las autoridades. Hay DJ que se presenta casi toda la noche, es DJ conocido también, que no vamos a nombrar, pero deberían tomar conciencia sobre qué tipo de establecimiento visitan. Luna Bar no está regulado, está en un lugar, es alto. Las personas que toman el exceso pueden caerse. Porque son 5 pisos, son 5 pisos de discoteca y un quinto piso es inaudito. Y las lunas no están reforzadas para ese sonido, más de 60 decibeles. Pero imagínate, en el quinto piso no tiene la infraestructura para una discoteca. O sea, una discoteca no puede estar en esa magnitud abierta, en una azotea, porque evidentemente va a emitir sonidos fastidiosos para la gente que vive alrededor y familia. Ese es, señores, el local Luna Bar, en una azotea del quinto piso, de una propiedad que, yo repito, aparentemente uno mira y dice, no es el lugar donde tienen la ropa. No, señores, es una discoteca. Tal y como denuncian los mismos vecinos de Comas, en la avenida Universitaria, han llegado personales serenados en el municipio, todos preparados. Menores de edad que podrían estar arriesgando su vida ingresando a esta zona. Jóvenes, señoritas, personas que no tienen ni idea de a qué ingresan a la boca del lobo, a una trampa. Al no ser regulado, cualquier persona podría citar a un desconocido, pues pagarle y llevárselo a un menor. ¿Por qué? Porque buscan una diversión sana y no saben a dónde ir, un lugar que no tiene normativa. Está clausurado, pero estos dueños insistentemente continúan trabajando de forma ilegal. Exacto, Fran, tal y como tú lo dices, tal y como se puede conocer con información que Fran nos ha dado, que esta discoteca tiene en el Facebook su página, por la cual promociona eventos de DJ, de artistas, y aparentemente, según lo que dice su gerente Mata del municipio de Comas, no tendría licencia. Ya lo habría clausurado y hasta el día de ayer ha estado funcionando. Pero además captan a toda la gente que asiste a esta discoteca por redes sociales. ¿Qué dicen? A ver, ¿por quién estás? Cuéntame. La gerencia de seguridad también presenta, los representantes de la municipalidad de Comas, se van a quedar, nos decía su gerente, fiscalizando en este lugar, pero ¿qué va a proceder más adelante si estos sujetos insisten en reabrir este negocio? Nuestro alcalde, Ulises, no es indolente ante la queja de los vecinos, y ya dispuesto que fiscalización ponga coto a este abuso que está cometiendo esta empresa, que tiene licencia para funcionamiento como restaurante, sin embargo, funciona también expendiendo bebidas alcohólicas y discotecas, causando el malestar de los vecinos. Entonces, la serenada y fiscalización va a estar acá presente, para que si se comete una infracción, se le pondrá la multa y también se le quitará la licencia de funcionamiento. ¡Qué bueno! ¡Aplaudo! ¡Franc, aplaudo lo que está haciendo el municipio! Una vez, por el mismo motivo, y los dueños se cogieron a pagar una multa, y por eso siguen funcionando más, no como discoteca, ni... Te dejo con ellos ahí, por favor, para que sigas hablando con el municipio, y qué bueno que hayan tomado...